Hola mis amores, soy Thalía. No se pueden perder Billboard Latin Woman Music. Voy a ser parte de esta maravillosa unión que va a estar fantástica. Estamos tan contentas y honradas de que te podamos dar tu homenaje como parte de la primera clase del Billboard Latin Women in Music. ¿Cómo te sientes? Me siento orgullosa, me siento honrada, me siento que pertenezco a un grupo de mujeres talentosísimas, poderosas, llenas de vigor, llenas de esa fortaleza que es contagiosa. Y qué fabuloso estar aquí con otra poderosa de la industria. Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una. ¿Quién fue tu inspiración cuando tú eras una niñita chiquita? Mi máxima inspiración fue Yolanda Miranda de Sodi, mi mamá, punto y aparte. Porque poniendo a un lado el género, el alma de esa persona era tan poderosa que en frente de cualquier hombre se hablaba de tú a tú. O sea, no era de que porque soy mujer tengo que bajarme un poquito porque usted está en el poder, en la industria. No. O sea, a ver, señor, ¿qué está pasando? Y que quiero esto, quiero lo otro. O sea, demandante de lo que ella creía, sus convicciones, con una seguridad, con una fortaleza que en esa época, en ese sistema patriarcal, pues estaba imposible. Pero es lo que ella vivió en aquella época. Y yo lo vi así, yo lo absorbí, lo sentí, lo viví y me hizo quien soy, ¿no? Salia, tú has ayudado a muchas mujeres en tu carrera. De hecho, el otro día te decía que eres de las artistas, mujeres en el mundo de la música latina. Creo que eres la que yo más recuerdo, que desde hace muchos años has invitado a otras más jóvenes y más que están up and coming a colaborar contigo. ¿Por qué has hecho esto? Se ha sentido siempre bien para mí hacerlo. Se ha sentido como que una necesidad. En mi perspectiva, juntas somos mejores. Si tú te ves bien, yo me veo mejor. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Y sobre todo de artistas jóvenes. Van en contra de muchos prejuicios y en la industria que la dominan los hombres. Es importante que haya otra mujer respaldando. Que no se sientan solas y que se sientan queridas, apapachadas. Si mi nombre puede servir de una plataforma para que alguien pueda usar un trampolín y subir, me encanta. Aparte de tu mamá que estaba a tu lado, estaban guerreando, ¿quién te dio la mano a ti cuando tú empezabas? Mi primer actuación, mi primer papel me lo dio una productora, Carla Estrada. Ella fue la que me dio mi primer protagónico y ella fue la que primero me vio y creyó en mí. Pero el poder también escénico me lo dio una mujer poderosa también de aquella época que era Julissa. Que también cantante, actriz o Marta Zabaleta. Que me dio la disciplina de los escenarios. Y me enseñó el hecho de llegar temprano para tu trabajo y no hagas esperar a nadie. Es toda una disciplina, señorita. Entonces, muchas mujeres me formaron. Realmente uno es el cúmulo de tantas personas que han estado ahí contigo. Ahora tú en esta carrera abriste muchas de las puertas que están abiertas. Yo me imagino que debió haber habido momentos difíciles en el camino. ¿Hay alguno que quieras mencionar? El otro día me estabas hablando que estabas en un show de televisión. Y que el presentador dijo, básicamente te regañó en público. Esa autoridad de decirle a una chica que acababa de lanzar su primer canción, su primer disco, con las estrellas en los ojos, de enfrentarse a su público. 15 años, ¿no? Tenías. 17, por ahí. Y de pronto que te digan, o sea, ¿por qué te maquillas así? En vivo, eres una corriente, eres una barata, ¿por qué te maquillas así? ¡Qué horror! Y tú, así, porque estás caught in the system. Era un sistema que si ahora te pasa a alguien, tú le dices, wow, detrás de a mí vienen millones. Y te paras porque te paras. Pero en ese momento, era un sistema, se normalizaba. Talía. Lo que estabas esperando. Tus canciones favoritas en un solo casero. Es un proyecto nuevo que se llama Mixtape, el soundtrack de mi vida. Sí. Y es, quite literally, es un proyecto audiovisual. Entonces, por un lado, está la serie de tres capítulos que se va a poder ver en Paramount. Entonces, se puede ver en Paramount. Y después está el álbum que la acompaña. Cuéntanos de qué se trata Mixtape, el soundtrack de mi vida. Es exactamente lo que el título dice. Es el soundtrack de mi vida. Cuando yo era adolescente, era el track list o el playlist. Y ese era ese pedacito de ti que tenía las canciones que tú ibas cortando y metiendo para vivirlo o para regalárselo a alguien. Entonces, para mí esas canciones que fueron el soundtrack de mi vida, o sea, las canciones que animaron mi vida y que me inspiraron a ser quien soy hoy día, fueron el rock en español. ¿Lo creas o no lo creas? Bueno, estás medio rockera hoy, entonces te lo creo. Estamos medio rockeras hoy. Tú siempre rockera. Tú siempre tienes tu look rockero también. Marca ahora. Pide tu Mixtape. Llama al 1-800-MIXTAPE. Llama ahora. La verdad que fue una búsqueda de reconfigurar esas canciones a través de este proyecto audiovisual de estos tres episodios, siendo yo ese puente de conexión entre estos titanes de la música a la nueva generación. Primer paso son el soundtrack de Thalía, pero ojalá que otros artistas se sumen, que se sumen, ¿no? Y de pronto descubrir cuál es el mixtape de, no sé, de Rosalía, ¿no? Y de pronto el de ella no es rock en español, pero tal vez el de ella fue, no sé, salsa o merengue y se junta con ellos y con sus ídolos. Es un proyecto muy cool. Siempre asegúrate de que vayas por tus sueños. Puede ser tú y está bien y vas a encontrar tu público y vas a encontrar tu nicho y vas a encontrar tu expresión. Sé tú al 100%. Y you're going to be like, you know, evolving. Every year you are different. Are you at your prime? Yeah, I'm like in my prime. Yeah, like, it's just like a constant prime state of mine. I love that. That's it. Thalía, we are so proud of honoring you. Congratulations. We are thrilled to have you be one of the first Billboard Latin women in music. Gracias por estar con nosotros. Y look forward to more of the soundtrack of my life. Yes, yes. Leila, gracias. Gracias por tenerme aquí. Thank you for having me here. It's always a pleasure to be with you. To all of you that are there, everything is possible. Just do it. Just do it. ¡Gracias!